Sábado a la mañana, yo quiero saber cómo le habrá ido en la noche de anoches. Estoy más que seguro que bien. Red llega a la ciudad de Rosario, ha sido un éxito en la calle Corrientes. Han elegido para arrancar la gira, la ciudad de Rosario. Gira que me decía él y ahora te lo presento. No es que traemos la escenografía y arrancamos. Hubo ensayo previo, ensayamos la obra acá, la adaptamos para la gira. Y venimos con el elenco y con esta historia que se llama Red. Y lo tengo a mi lado, a Julio Chávez. Julio, ¿cómo andas? ¿Bien? No, estoy muy bien, muy contento porque bueno, siempre un estreno trae nervios. Uno está preocupado u ocupado de que la cosa funcione o por lo menos que intente que funcione. Fue un estreno muy bueno, estoy muy ahora aliviado y contento porque además de que tuvimos una sala muy linda, la función fue muy buena. Pero alguien que está escuchando del otro lado diría, jodeme que Julio Chávez tiene miedo antes de salir al escenario. No, no jodo. O mejor dicho así, te jodo. Porque es un miedo sostenido también por un oficio, ¿no? Esa es la diferencia de mi susto cuando yo era joven al susto de cuando ya, a esta edad en la que tengo. Porque cuando yo tenía 20 años, el susto, no tenía todavía soldados que lo asistan y que sepan que todavía hay que hacer. Yo me estaba formando, hoy también me estoy formando, pero ya tengo algo en la caja. O sea, tengo soldados que conocen mucho más de su oficio que hace 38 años atrás. Pasan 38 años, hoy tengo 58 años y sin lugar a dudas, el nervio, un pibe, y sin lugar a dudas, el nervio, el susto, la preocupación, la mano transpirada es exactamente igual. Lo que pasa es que hoy puedo un poco más con ese susto porque tengo un oficio que me asiste y que me sostiene de otra manera. Entonces a mí ya no me preocupa estar asustado, sino me ocupo de todas aquellas cosas que sé que me tengo que ocupar para que el susto tenga asistentes, ¿no es así? Y que no quede en un susto. Entonces por eso a mí me parece muy importante lo que es prepararse antes de una función. Dicen que Rodko, el personaje que vos interpretás, es un tipo muy cabrón, que ya está casi en el final de su carrera, pero que busca destacarse en algo. Pero que se tiene que enfrentar y al mismo tiempo acompañar este momento con un joven que arranca, que es su asistente, que lo elige. ¿Se le hace fácil? ¿Se le hace difícil? No, ¿se le hace muy difícil? No, se le hace muy difícil. Nosotros vemos a un hombre que está en las puertas de algo de lo que siempre estuvo temeroso. Él dice, algún día el negro se tragará el rojo. Y él dice claramente, es a lo único a lo que le tengo miedo. Algún día el negro se tragará el rojo. Entendiendo el negro como el ocaso y el rojo como el momento más potente del sol, digamos. Y tal cual, él está en este momento empezando a advertir que empieza a llegar la sombra. Y él está temeroso, angustiado y al mismo tiempo dispuesto a la pelea en relación a eso. Porque así como hay que pelear para subir, también hay que pelear para bajar. O sea, son todos aprendizajes que vamos a tener como seres humanos. Entonces, él es un hombre vital, es un hombre sin lugar a dudas, es un artista y sin lugar a dudas está dispuesto a hacer una experiencia de su vida. Y este es un momento difícil porque además está en un gran momento como pintor. Sus obras son las que más valor en el mercado tienen. Y es el momento en el cual empieza a advertir que empieza a caer. Es un hermoso cuento. El de Rothko es una vida apasionante y la obra es muy hermosa porque además acerca, como ya te he dicho en otros reportajes, al espectador, a un mundo muy hermoso que es el mundo de la plástica, de los talleres, de los pintores. Y lejos de ser un pintor que produce distancia por su conocimiento del arte, uno se topa con un hombre, con un ser humano, un pedazo de humanidad que se ocupa del arte. Ahora, ese atelier de Rothko y de su asistente puede ser tranquilamente una verdulería, un aula, cualquier ámbito de la vida. Sin lugar a dudas. Puede llegar a ser la historia de la vida de una mujer o de un hombre que han tenido una huerta y han trabajado para esa huerta toda su vida y de golpe enfrente le abren un supermercado. Y vos ves que esa persona advierte, no es así, que ese supermercado se transforma en el hoy y él se transforma en el ayer. Que ese ser humano, digamos, no va a entender esa experiencia. Y recién hemos hablado de los miedos. ¿Tenés miedo que te abran en ese supermercado? Mira, yo tengo miedo y también tengo una pala y unas cuantas tractores te voy a utilizar. Te abran a la puerta. Absolutamente. Sí, mira, yo tengo, por supuesto, tengo miedo y tengo... Pero también entiendo que es como todo, ¿sabes? También hay algo en el cuerpo que empieza a sentir que las cosas que van pasando son orgánicas. Hay algo también que tiene que ver con... Por suerte yo tengo una... yo creo que he tenido suerte en algo. Yo he logrado un poco más de popularidad, un poco de conocimiento, ya siendo un hombre grande. De manera que yo no siento que esto lo voy a perder, porque tampoco cuando lo adquirí me pareció que iba a ser para toda la vida. Porque yo toda la vida no vivía así. Entonces sé que es un momento. Y eso a mí en un punto me parece que es un beneficio. Cuando yo tenía 30 años, 40, no estaba ocupado todavía en mantener mi, lo que ve entre comillas, popularidad. Yo estaba ocupado en aprender. Y eso también me ha dado como alimento a mí algo que es muy importante para mi entendimiento, que es el aprendizaje. Entonces, como el aprendizaje no es algo que se va a terminar, entonces me siento en ese sentido acostumbrado a un alimento que no creo que me vaya a faltar. Y después la fama, el conocimiento, todo eso, yo lo disfruto enormemente y agradezco enormemente. Pero también entiendo que va a declinar. ¿Cómo llega Red a vos? ¿La encontrás vos? ¿Te encuentras Red? Me llama por teléfono una amiga y me dice, mira, hay una obra que se llama Red, que me dijeron que es para vos. Búscala. Y me dijeron que la tiene Comper, Pablo Comper, que es el productor del espectáculo. Entonces yo lo llamé a Pablo, y como yo no quería que él crea que yo quería hacer la obra, porque no me convenía que él crea eso, entonces le dije, mira, sé que tenés una obra Red, que yo no quiero hacer ni mucho menos, pero tengo ganas de leerla. Y me dijo, Julio, se la doy, claro, pero quiero que sepas que si la querés hacer, la obra no tiene todavía actor. Le digo, no, 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 yo solamente la quiero leer. Entonces la leí, digo, Pablo, realmente la obra es maravillosa, y se la devolví. Y me dijo, Julio, te reitero, me gustaría mucho que la hagas. Entonces ahí actúe, digo, bueno, Pablo, si a vos querés que la hagas. No, yo, si a vos querés que la hagas, si a vos querés que la hagas. No, no, por supuesto. Porque yo no quería una, digamos, una negativa. No quería pedir algo que Pablo me diga, mira, lamentablemente esta obra la ya tiene su actor. Entonces yo actué. La va a ser Matías Salé. La va a ser, bueno, bueno, no está todavía en edad para hacer la obra, salvo Kent podría ser. Y tampoco, porque todavía tiene un actor de 18. No, para Matías Salé tiene que ser otra obra. Se va a hacer una versión picaresca de Red. Bueno, entonces que la haga quien quiera. Y ahí llega, y ahí llega Red a vos. Y ahí llega Red a mí, y la verdad fue un regalo hermoso, y lo sigo disfrutando, y verdaderamente no tiene ningún sentido despedirse, porque todavía me quedan tres meses de una larga gira, que como ya dijiste vos, tuvimos la dicha de iniciarla ayer acá en Rosario. Bueno, disfrutar de los personajes cabrones, fuertes... Sí, cualquier actor disfruta de un personaje fuerte, es lo que queremos. O sea, porque que viene en tele matas gente al por mayor. Bueno, mato gente como el mejor. Sí, me gusta mucho, porque imagínate vos, ¿qué posibilidades deseas? Si vos haces una escena en la vida, y manifestas lo cabrón que puede ser, o lo temperamental, o lo amoroso que puedes hacer, y la gente te va a decir, che, es un poco mucho. Nosotros tenemos la dicha de poder, si queremos actuar Superman, ¿cuál es el sueño más grande? El hombre que gola por los aires. Entonces, como actor lo puedes hacer. Y es algo que uno tiene deseos de articular, pero que por supuesto la vida de la tribu no te lo va a permitir. Yo siempre yo comento que a mí me sorprende enormemente, tantos seres humanos en el mundo están limitados en no terminar de poder expresar lo que ellos presienten como la existencia. Pero por temor, ¿por qué? Por algo social, por algo tribal, por algo, en fin, ¿no es así? Pero digo, qué dicha la de poder participar de un oficio que me lo autoriza, y qué fuerte, digamos, es, y qué sorprendente es el ser humano todo lo que puede aguantar, ¿no es así? Y lo difícil que le es expresarse muchas veces. Por eso cuando me dicen, ¿estás cansado? Yo digo, yo ni me atrevo a la palabra cansado, porque cansados deben ser los seres humanos que no están encontrando el espacio donde expresarse. Eso produce un cansancio difícil y al cual hay que respetar y decir, ojalá cada cual lo encuentre. Yo no puedo hablar de cansancio. Pero ¿te permitís momentos de ocio, de relax? Me mato. Bueno, si relaxa, hay que relajar. Hay que actuar, que uno le canta. Me mato, si tengo un momento de ocio... Sí, 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 me mato. No los comprendo. No los comprendo. Pero hay el famoso ocio creativo de los oficios. Yo lo encuentro en el interior del oficio, no fuera del oficio. Yo. Sí, sí. Hay otros actuales que no, o cualquier otro intérprete que no, artista. Sí, Julio, vamos 15 días a Pinamar. No, es una tortura. No me lo pueden imaginar. No, o si voy, voy con libros, voy con cosas. No, no, yo encuentro ocio en el interior de mi trabajo. Mi trabajo es, mi trabajo justamente, que a veces estás en unos paisajes que decís, ¿dónde estoy? Cuando yo trabajo, ahora que estoy haciendo red, se puede viajar muchísimo. Con la mente, con la imaginación, con mucho. A veces estoy haciendo red y yo digo, Dios mío, qué cosa tan bonita. Esta cosa que está pasando y, no, volver a casa es la ficción más insoportable de mi vida. Hablando de ficción, ¿terminaste de rodar ya El Pampero? Sí. El Pampero se terminó hace 15 días de rodar. Estoy todavía con las consecuencias en el cuerpo porque fue una afirmación muy, muy esforzada. Pero bueno, tengo fe en el material y sí, sí, ya terminé. Quedan unos días de doblaje, supongo yo, algunas cuestiones que hay que doblar. Y ya está. Ahora es la gira y mientras hago la gira voy a empezar a preparar el programa. Grabo cuatro meses después de julio a septiembre. El unitario que se va a ver por el 13. La miniserie que se va a ver por el 13, que se va a hacer los signos. Y después, muy posiblemente, voy a hacer una otra película antes de terminar el año. ¿Por qué crees que la gente fantasea con esto de verlos otra vez a vos y a Vicuña? Porque fue muy fuerte lo que sucedió. Y porque creo yo que produjo una impresión y la gente se ha establecido una simpatía al vínculo. Y bueno, ¿viste cómo es eso? Algo que no se puede hacer. Es algo que pasa. Es algo que se intenta que pase. Pero uno no puede hacer que pase. Y en este caso pasó algo fuerte con el vínculo, con la historia esta que se contó. Y bueno, ahí yo ya no tengo ningún tipo de... A veces me preguntan por qué no lo vuelven a hacer, por qué no se vuelven a juntar. Yo creo que ya está y además es como todo, ¿viste? Y uno dice, ¡ay, milanesa de vuelta! Si llegan a poner a nuevo milanesa, la tirás. Entonces es mejor la milanesa, ¿viste? Que tengan ganas de comer y no que uno diga, ¡uy, de nuevo milanesa! No, no, no. Por eso fue una experiencia muy, muy, muy positiva para mi carrera. ¿Es mi turbano o es realidad que Graciel Alfano fue alumna tuya? No, es realidad. Era una excelente alumna. El Alfano, como alumna, como persona que se entrenaba, se ha entrenado siempre de una manera muy seria. Y yo he aprendido mucho también, porque Graciela, obviamente, como todo el mundo sabe, es un ser muy mediático y que le gusta ser mediático y que le gusta hacer sus situaciones mediáticas. Cosa que produce en un espacio de entrenamiento una pulsión, una pelea, una tensión que tiene que ver con, ¿le vas a dar clases al Alfano? Claro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahí, Graciela, durante tres años vino a mi estudio, todos los primeros de año, a decir que quería empezar a estudiar. Y yo durante dos años yo dije, no, no. Entre otras cosas porque no tenía un espacio. Pero el tercer año dije, un ser humano que viene tres veces, que está dispuesto a iniciar un proceso, ¿por qué no? Y fue un gran aprendizaje para mí, porque además, como alumna, como persona, siempre he estudiado de una manera muy, muy, muy intensa. Después, lo que ella haga o no haga, no es así, son otras cuestiones. Pero a mí me ha obligado a reverme, a repensarme y a preguntarme quién es el ser humano que merece ser formado. Y ahí hay que tener, cada uno debe tener sus conclusiones. Yo he aprendido mucho al entrenarla ella. Y también aprendo de esto, de lo que pasa con el medio, al alfano. Sí, al alfano. Porque, voy a decir algo que va a notar raro. Einstein no fue quien fue porque era Einstein, era porque era un ser humano. Entonces cualquiera de nosotros puede contener la posibilidad de hacer cualquier cosa. De ser un Einstein. De ser un Einstein o de no serlo también. Sí, pero la gente es muy prejuicioso. Somos así, pero también somos, tenemos voluntad y debemos tener la decisión de saber que hay decisiones autónomas. Decir la gente es muy, muy prejuiciosa, es como parecería ser como una diga, yo puedo decir la vaca muje. No hay otra opción. El ser es muy prejuicioso. Hay otra opción. No hay por qué tomarlo como algo natural. La última que te hago es si disfrutas de sábado a la mañana, porque esta noche y mañana vas a estar en el Fundación Haciendo Red. O sea, si disfrutas de la noche, sábado y domingo, la función del domingo a las 20, que es horario de domingo, 8 de la noche. ¿Qué haces un sábado de la mañana en tu casa? A este momento me voy a entrenar físicamente. A la mañana tengo unas clases de trabajo físico. Más adelante voy a dar clases. Tampoco tanto, no soy cana. No, 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 no. Lo que me refiero es que yo en general no todos los días tengo actividades. Y el domingo, que es el famoso día del descanso, no es así, que Dios lo creó para descansar, porque si lo quería íbamos a descansar, es tan poderoso que dijo, y el domingo para descansar, yo no descanso. En general tengo función o ensayo, hago eso. Julio, ha sido un placer hablar con vos. Y como te dicen en todos lados, un placer, un gusto. Bueno, muchas gracias. Cuando te digan un gusto, preguntá de qué, por si es helado. Sí, pues lo voy a hacer. Alguna de esas cosas. Bueno. Que tengas buen fin de semana. Bueno. Gracias por la entrevista. Elegí un tema para que cerremos. ¿Tema de qué? Un tema musical. Un tema musical. Sí. Si no te iba a decir de animar, ¿de qué hablábamos afuera? Valeria Lynch, pero con mucho gusto. Valeria Lynch, pone La Loba. La Loba. Julio Chávez, muchas gracias. A vos.